Tal cual, el emprendimiento tiene justamente esa capacidad, como decías, de transformar un poco la sociedad porque con un emprendimiento, digamos, generalmente comienzas solo, pero después llegas a un nivel de crecimiento y podés dar un laburo acá, otro allá, y tiene también eso lindo. Claro, en el tema del servicio al público, que se basa en todo, porque vos tenés que trabajar para un cliente uno tiene que tratar de brindar el mejor servicio. Hoy en día no es tan posible porque tenemos problemas con los envíos, hay mercadería que se estanca por X motivo porque una empresa barró COVID y quedaron las cajas ahí, hasta que no habiliten eso y no pasen por una inspección no podés seguir el transporte, no podés hacer denuncias porque no están avaladas o no podés reclamar algo que todos conocemos, que hay una pandemia y que si tienen ese problema no podés seguir. Ellos van a controlar el producto y después una vez pasada la prueba va a seguir el transcurso. ¿Me entiendes? Y eso te frena un poco también y te hace llegar a una mala atención y a un mal servicio. Claro. ¿Me entiendes? Nosotros acá no tenemos tantas posibilidades como en otros lados. Está igual. Y también están lugares más cerca donde uno puede conseguir los productos, pero ya se van a un precio más elevado que no tiene sentido pagarlo. ¿Por qué? ¿Por qué no? No tiene sentido. Muchas veces los productos todos tienen su buen precio, pero hay muchos que exageran, ¿viste? Ya deja de ser rentable. Ya deja de ser rentable, sí. Y tu servicio, bueno, podés cobrar un día una pantalla 18 lucas y al otro día cobrar la 7. Claro. ¿Me entiendes? Porque el boca y boca va a decir, no, pero a mí me cobró 17 y a mí me cobró 18 y a mí me cobró 20. Claro. ¿Me entiendes? Y como que la gente va a entender que vos te estás burlando de ellos. Depende de la cara o depende del bolsillo, les cobras y eso es mentira. Así que a todo el mundo, yo les digo, les explico, tenés distintas calidades, distintos proveedores donde están lejos, cerca, pero varían mucho los precios. Pero yo te digo, yo te recomiendo esperar. Claro. ¿Me entiendes? ¿Qué otras dificultades hay al emprender en un lugar como es la Patagonia? Digamos que por ahí grandes distancias, no hay una gran conectividad todavía y más también en un pueblo pequeño como los gobernadores costas. ¿Cuáles son, aparte de esas que mencionaste, otras dificultades? Y otras de las dificultades que he tenido yo es el aprendizaje. Ok. Que también para aprender, la mayoría de las personas que dan estas capacitaciones viven en Buenos Aires, en Rosario, tenés en Salta, en toda la Argentina, pero siempre afuera. Y para el sur también tenés, pero para el sur no conozco a nadie, por eso no he escuchado que haya maestros que se dediquen a enseñar esto, que sean del sur. Claro. ¿Me entiendes? Y también esa es otra de las dificultades que por ahí te frenan a seguir avanzando. Porque, como te decía, no es algo de que vos decís, no, me hice un curso y con esto ya la tengo clara. Claro. ¡Wow!